¡Ey, ey, ey, ey! Estamos aquí grabando un gameplay de Minecraft con nuestro pequeño gatito que no tiene nombre. Y vamos a ir al castillo de Borja que tampoco tiene nombre. Sin nombre. Castillo sin nombre. Cogemos un carrito, lo reponemos. Ahora está pulsada la tecla que no era. Hechoslo. Ponemos y nos montamos. Uy, lo ha quedado, pero... Bueno, va bien. Y llegamos al castillo. Ah, estando nevando. Eso significa que... Que hay nieve. ¿Vale? Aquí tengo el... El... El diamante. Y no sé lo que me ha pasado, que todas las texturas, todos los cambios que yo había realizado en la Minecraft.har se han cambiado, ¿veis? Tengo el skin de Foul. Aunque, si os preguntáis, no. Tiene la cabeza de Wider. Es que... Es que me la he puesto. Igual que puedo hacer... Ahora... Así... Y ponerme esta. ¿Veis? Bueno, acabo de volver de una pequeña pausa. Por causas... Que no os voy a contar. No os voy a aburrir con esto. ¿Y por qué iba? Ah, por enseñaros que se me había cambiado el skin de Foul. Y todo el punto Minecraft. No sé qué ha pasado. Ha pasado en el juego que me he puesto a ver mi armadura y... No me la... No he visto mi skin normal. En el de Foul. Como ya enseñé el anterior gameplay. Aquí nos quedamos enterrados. ¿Cómo he dicho eso? De volar o soltar dos bloques. Y lo que notaréis es que ya hay ventanas. Y he cambiado la puerta. Porque no me terminó de convencer. Y está todo iluminado con... Una iluminación... De primera. Porque a priori queda fatal. Definitivamente. Pero como pondremos paredes... No habrá... No tendrá que haber... Antorchera en el suelo. Esa es la segunda planta. Y luego está en la azotea. No se puede saltar por la azotea. Porque... Tiene... Esta valla de piedra muy grosa. Que no había dado cuenta de que aquí me faltaba. Aunque ya... Ahora es el bloque de saltar. Ahora ese es el bloque de irse. Así que lo voy a quitar. Aquí. Esta pequeña es ajuste. Aunque parezca que no quita mucho. Que no pone mucho. Perdón. Queda bastante bonito. A menos a mí me gusta. Menos a mí. Esto aquí es el... La... La zona de saltar. Porque yo por aquí es por donde salto. Cuando estoy aquí tengo ganas de tirarme. Aquí haré yo una terracita. Y os enseño la parte de dentro. No, ya lo he hecho. Pues aquí no hay mucho más. Esto que yo os enseño... Eh... Si acabáis de escuchar algo, olvidadlo. ¿Habéis visto... Esa... Espera. Una cosa es ya que ha salido como aquí. Raro, eh. Me llevo un rato pasando a mayor escala. Y el castillo ya no está en beta. De decir que... Está semi terminado. Le queda un poquillo por ahí delante. Un muchito por aquí detrás. Aquí. Y una de las cosas de esta... De la Minecraft 1.5.1 Es que podemos formar estas capillas con la nieve. Simplemente tenía ganas de decirlo. Porque ha estado nevando y me he visto afectado. Voy a dejar la nieve aquí. Es algo que quiero utilizar. Esa hay que... Ha estado nevando. Lo que pasa es que yo intento no grabar cuando nieva. Porque ya sé que el Minecraft... Otro, lo que he saltado. Ah, no. Este es el que dejé. Me va muchísimo más lagueado. Más lento. Como es evidente. Porque vuelvo a repetir. Que esta serie está hecha... En... Modo creativo, evidentemente. Pero en el ordenador de la junta. Que es una peculiaridad que tiene esta. Y que no tienen otras. ¿Por qué lo hago en el ordenador de la junta? Por un motivo muy sencillito. Que el ordenador que yo juego a Minecraft... Vale, yo no... Evidentemente aquí no se juega a Minecraft. Se juega a algo parecido. A Minecraft, pero no exactamente igual. El que juega a Minecraft... Vale, sirve para jugar. Pero no para grabar. Vale, así que... Tengo mis mundos de supervivencia. Juego a Minecraft. Hago mis construcciones. Me va medio bien. Porque el ordenador que tengo es protetiquillo. Pero, vale. Miren. No sirve para grabar. Así que... Esos mundos... Por ahora, hasta que no le ponga a Minecraft... Al nuevo ordenador... No voy a... No voy a poner... No voy a poder... ¿Cómo se dice esto? Enseñaros... Enseñaros... Por ahí... En el mundo de supervivencia... Normal... De Minecraft. Así que volvemos aquí... Con el gatito sin nombre... ¡Gatito! No... Pero sigo escuchando. ¿Eh? Gatito. Gatito. Estoy empezando a pensar... Que sigue aquí como fantasma. Porque le escucho. ¡Si está aquí! Gatito. Ya pensaba que tenía que hacer una tumba. Hasta aquí con esta curiosidad tan rara. Despide el gameplay.